En la Escuela de Educación Básica Las Brisas se llevó a cabo la inauguración de las jornadas deportivas internas, participando padres de familia, alumnos, docentes. El programa inició con el recorrido por las diferentes calles de la Ciudadela. Luego hubo la entrada de los equipos de la institución, para luego entonarse las notas sagradas del himno nacional de la República del Ecuador que fue coreado por los asistentes. Luego hubo el ingreso de la antorcha olímpica al escenario deportivo, recorrido y encendido de la misma por parte de César Jimbo, alumno del séptimo año. La apertura del acto lo realizó la presidenta de la Comisión de Deportes, licenciada Mercedes Palacios. La Comisión de Deportes tiene como objetivo la formación integral del estudiante, que no forme solamente brillante, sino también que forme el cuerpo y el espíritu de todos los educados. En esta hermosa mañana estamos inaugurando los Juegos Deportivos Estudiantiles de nuestra prestigiosa institución. Gran ocasión para el fomento de las prácticas deportivas. Aquí tenemos la oportunidad de demostrar todas nuestras habilidades, pero con respeto, con armonía, con alegría, ya que el fin último es el de convivir entre sus mismos compañeros, compañeras y entre todas las familias presentes. Aspirando a un objetivo mayor, y es que los pilares de la educación, familia, escuela y comunidad tengan una verdadera convivencia. Un disfrute en compañía de todos y entre todos. Vaya nuestros más sinceros agradecimientos a todos y todos los que hacen su mejor esfuerzo para que el sueño se convierta en realidad. Muchas gracias, felicidades, y en los juegos que se vayan desarrollando en el transcurso de esta semana, gane el equipo mejor. Gracias. Luego hubo la intervención de la licenciada Priscila Loaiza, directora del plantel. Prepara al hombre para el éxito total. Es la antesala para ascender los peldaños de la cultura, el cultivo de buenos valores, el amor a las ciencias y la tecnología, que ayudará a unir y con fraternidad a todos los pueblos. Muchas gracias, y que gane el mejor. Luego se realizó la entrega de presentes a las madrinas de cada grado. Asimismo se hizo la elección del equipo mejor uniformado. Al mismo le fue entregado un balón por parte del doctor Eber Ponce Rosero, vicealcalde del Cantón Arenillas. ¡Suscríbete al canal! El alumno Cleber Abrigo realizó el juramento colectivo a los deportistas. Deportivos Internos Las Brisas 2016, juran ustedes cumplir fielmente la ley del deporte, así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico. En pos de victoria. Por el contrario, aceptar con mayoría la derrota. Dentro del marco que tenemos, dentro del marco de respeto que tenemos a nuestros semejantes, todos los atletas participantes. Luego del programa pudimos dialogar con el doctor Eber Ponce Rosero, vicealcalde del Cantón Arenillas y padrino de la institución, quien nos señaló sobre la construcción de dos aulas que se construirán en esta institución. Pues hoy día las jornadas deportivas, vemos a todo el esfuerzo de los padres, hoy día cristalizado, los niños están bien uniformados, hay unas bonitas madrinas, por supuesto, don Telmo. La organización también de la directora ha estado muy bien, los padres de familia, los docentes. En sí, ha sido una bonita fiesta que se dio a efecto hoy en la mañana, ha habido premios, sorpresas para cada una de las madrinas. Usted hizo uso de la palabra, en ello supo expresar la posibilidad de construir una, o si se puede, dos aulas. Así es, hay que soñar en grande para conseguir grandes cosas. Hace algún tiempo nos habíamos propuesto la idea de construir una aulita, pero vemos la necesidad que hoy en día tiene la escuela. Vamos a hacer ese esfuerzo, apoyar un poquito más. El día de mañana se va a llevar una reunión con los padres de familia, con una reunión general, en donde se les va a proponer que si todos colaboran, todos ayudan, padres de familia, docentes, hay la posibilidad de construir una segunda aula. Hay esa pequeña posibilidad, digo, porque hay que contar con los recursos necesarios para construir primero una aula y nos podemos proyectar para la segunda aula, don Telmo, que como vemos hace bastante falta la escuela de las brisas. Doctor, usted es el padrino acá del plantel educativo, ¿no? Así es, orgullosamente padrino del plantel educativo, por eso estamos aquí abonando esfuerzos y si es posible con todas las instituciones del cantón, porque hoy en día conocemos los recursos económicos, están muy limitados por parte del gobierno nacional, por parte de la municipalidad, pero aunando esfuerzos municipio, escuela, distrito, podemos conseguir ese gran sueño de los niños de la Escolita de las Brisas y de los padres de familia que han depositado toda la confianza. Asimismo, dialogamos sobre el tema con la licenciada Priscila Loaiza, directora del plantel. Es importante la inauguración de las jornadas deportivas. Sí, muy importante y gracias a Dios tenemos el apoyo de todos los padres de familia, los estudiantes, los docentes, como ustedes pudieron ver, fueron excelentes. Hoy día es la inauguración, pero durante toda esta semana los chicos van a estar jugando según el cronograma que ha hecho la Comisión Deportiva. ¿Cuántos equipos? Exactamente son ocho equipos. Ocho equipos. Vemos muy entusiasmados también a los docentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que son docentes nuevos y jóvenes. Usted sabe, la juventud pues irradia fortaleza, fuerza. Entonces ellos están contentos. Las docentes que han llegado toditas están contentas y están muy esmeradas en el trabajo. ¿Qué le parece el anuncio del doctor Eber Ponce de trabajar en equipo para construir un par de aulas si es posible? Sería buenísimo, imagínese, no solo dos. Por mí fueran tres. En realidad en la escuela se necesitan tres aulas. Lamentablemente el gobierno ecuatoriano pues está bajo de recursos económicos. Pues tenemos que ver otras posibilidades. En este caso el doctor Eber Ponce, vicealcalde del cantó, nos está dando una mano debido a que es el padrino de la institución. Entonces, bienvenida sea. ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Méteme! ¡Síguenos, síguenos! ¡Síguenos! ¡Suscríbete!